Te cruzo de vereda, Chapu, a la increíble historia de Néstor García. ¿Cómo viste todo el tema de Che García? ¿Cuál fue tu pensamiento cuando lo viste en andas en el centro de la cancha? Yo pensé que iba a haber una invasión al campo, porque la verdad que los abucheos en ese momento fueron muy muy fuertes en el estadio. La gente estaba al mango, pero ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció? Lo conocés al Che obviamente, así que ¿cómo lo viviste? Mirá, yo el Che me parece un tipazo, un crack, buen tipo. Yo creo que si la selección decidió prescindir de él o sacarlo, algo malo habrá hecho. Porque yo no me creo que en medio de un proceso se tome una decisión tan drástica. Así porque sí, me parece que, aunque yo te en contra un poco de esta dirigencia, me parece que esta dirigencia no se va a autoimular de esa manera. Y bueno, él lo tiene que reconocer. Vi unas declaraciones ahí de un despido simpático. Dice que fue, bueno, evaluá también qué hiciste vos para que pase eso. Igualmente, toda la mejor onda con el Che, pero eso me parece que lo perjudica muchísimo. Yo creo que él no pidió que lo alzaran, hay que reconocerlo. Me parece que lo agarran de atrás y lo levantan los mismos jugadores. Pero la cancha se lo quería comer, chapu. Sí, obvio que se lo quería comer. Después se dio cuenta y se fue enseguida de la cancha. Sí, 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 claro. No sé si se vio, pero lo bajó y se fue corriendo. Claro, se baja, se va a saludar. Yo eso lo vi. Se baja, se va a saludar a Pablo, va a saludar a Leo, saluda a todos y se va enseguida al vestuario. Yo no le he hecho la culpa de eso. Además, si él está con esa selección, él tiene que ser lo más profesional posible. Y yo, en ese caso, me hubiera ido muy rápido a saludar al banco y me hubiera ido al vestuario. Pero también es verdad que, bueno, había cositas dando vueltas. Hay que reconocerlo. Y bueno, también está el orgullo de uno mismo. Él se nota que en algún momento estuvo dolido y está dolido, por más que él no lo diga. Y bueno, también eso te da una satisfacción personal como diciendo, bueno, se equivocaron o viste lo que pasó. Entonces, bueno, me parece que ponerse a juzgar eso, me da igual. No creo que el Che esté mal por eso. Me parece más complicada las declaraciones de él. Como diciendo que, bueno, que parece ser que no fue despedido de la mejor manera. Algo habrá hecho. Evaluate personalmente, viste. A veces la autocrítica no está mal. Ojalá todos la hicieran, ¿no? Para mí, el Che García tiene una falta de autocrítica total. Porque en la conferencia de prensa, él se queda con sus balances positivos en República Dominicana y los partidos que ganó con Argentina. Pero se olvida de los partidos que perdió. Y a fin de cuentas, los que pierde él son mucho más que los que pierde Prigioni. Entonces, él deja a la situación al borde de la eliminación. Y por eso tiene que pasar todo lo que termina pasando. Que tengan que llegar todos estos jugadores. Que tengamos que usar revulsivos. Y que estemos en una situación recontrapretada para lo que es una eliminatoria ultra pareja. Ultra pareja. Ultra pareja. Si se hubiera hecho autocrítica y hubiera dicho que, bueno, me equivoqué. Hice cosas que no debiera haber hecho. Tal vez. No sé. Una simple autocrítica. Tampoco, ojo. Tampoco hay que meterse en la vida de las personas. A mí me parece que una pequeña autocrítica ya está. Hubiera quedado mejor y ya está. Después de que lo levantaron, no tengo ningún problema. Porque se nota muy bien que lo levantan los jugadores. ¿Y qué va a ser? Sí, además que... Eso, lo de la levantada... Es una crítica de decir yo hice cosas en donde me equivoqué. Lo de la levantada es para la girada. Porque él llega y lo aplaude en la cancha. De alguna manera se lo agradece. Después, cuando se va, lo quieren arruinar a golpes. Obviamente. Primero porque estás recaliente. Porque te quedás afuera de un mundial después de 40 años. Argentina se acostumbró a jugar mundiales. Y en buena parte, gracias a él, o por él, nosotros estamos afuera. Y por el resto de las otras cosas. Entonces, lo que yo digo es, él le agradece a Dios por su clasificación y demás. Y acá, o en el básquetbol, Dios no existe. Existen los jugadores, existen los planteos técnicos y tácticos. Y la realidad es que Argentina, en buena parte, queda fuera del mundial, gracias o por el Che García. Al menos así lo veo yo. Yo para mí hay varistas para mí también. Para mí hay varistas porque si a él también en ese momento la dirigencia toma decisiones. De no pagarle un pasaje a Pepe Bildosa. Y vos tenés que ir a jugar un partido difícil en donde vienen las cosas más barajadas. Vos tampoco podés hacer todo. Pero, o sea, en cierto punto estoy de acuerdo con Nachi. Pero me parece que ahí hay aristas. Y hay cosas. En algunos momentos hubo algún planteo de que algún jugador no se podía traer. Lamentablemente somos un país caótico. Y bueno, la SCAP no deja de ser lo que es el reflejo de nuestro país. Bueno, también hubo complicaciones. Entonces, bueno, fue todo un factor. Fue todo un cúmulo. Fue una tormenta perfecta también, hay que reconocerlo. Todo fue. Pero si todos pensamos que solo fue una tormenta perfecta, está mal.